Música Alrededor de 630 estudiantes de la Universidad Cooperativa de Colombia recibieron el sábado 28 de febrero de 2015 sus títulos en pregrado y posgrado en la ceremonia pública en el Auditorio Nariño de la Gobernación de Cundinamarca en la ciudad de Bogotá. Este evento, encabezado por el doctor José Corredor Núñez, presidente del Consejo Superior Universitario, la doctora Eva Yanet Prada Grandas, directora de la Sede de Bogotá, y la doctora Claudia Archila, subdirectora académica, felicitaron a los estudiantes por su excelente rendimiento académico y por su deber frente a la vida profesional. Este evento también contó con la asistencia de directivos, jefes de programa, decanos y docentes de todas las áreas académicas de los profesionales graduados. De igual forma, estas ceremonias contaron con los estudiantes de todos los programas, quienes recibieron sus títulos en compañía de sus seres queridos más cercanos, acompañados por el show central a cargo de la soprano Beatriz Mora, el tenor David Ricardo Garzón, junto con un selecto grupo de músicos. Por su parte, nuestros estudiantes consideran que este gran logro académico les permitirá obtener claras expectativas en su futuro profesional. Siento que aún el camino es muy largo, vienen especializaciones, estudiar inglés. Y bueno, mis expectativas es crecer profesionalmente, ¿no? Ya es un sueño estar acá y digamos que más adelante lo que espero es poder continuar con mis estudios. Me gustaría hacer una maestría y pues bueno, vamos a ver en unos años que tiene la universidad para ofrecerme, porque pues pienso contemplarlo como centro de formación. Mis expectativas, salir adelante, ser una muy buena profesional, tal como me lo enseñaron mis profesores y seguir en especializaciones. Mi idea es hacer una especialización en mi gerencia financiera y en tributaria. Así, nuestros estudiantes se llevan los mejores recuerdos en su trayectoria académica en la sede de Bogotá, considerando por qué se sienten orgullosos de elegir dar lo mejor. Fueron muchos sacrificios, fueron muchas noches de trasnocho, mucho trabajo, sacrificio también de familia, pero nada, feliz, feliz de recibir el título. Un sueño logrado, una meta cumplida, una decisión pospuesta, pero con las puertas abiertas en la universidad que nos permitió llegar a cumplir nuestros sueños. Estoy supremamente feliz. Digamos que me da la oportunidad para hacer muchas más cosas. Yo considero que la universidad, más que ser la que le da a uno todas las pautas, es la herramienta que uno debe aprender a utilizar. Y considero que en estos cuatro años que yo pasé en la universidad, aproveché al máximo todas las herramientas que la universidad me dio, adquirí conocimientos de temas que yo no había abordado nunca en la vida y sobre todo que me gusta ser parte de la familia cooperativa porque aquí tuve muy buenas experiencias, tanto personales como de estudio. De esta manera la sede de Bogotá se llena de orgullo y felicita a todos los nuevos tecnólogos, profesionales, especialistas y mágister por su paso en la Universidad Cooperativa de Colombia y de esta manera les deseamos éxitos en sus proyectos profesionales y personales.